Son los momentos de tensión que se vivieron este miércoles en los exteriores de la Fiscalía de la Ciudad Chilena de Rancagua. Allí, varios manifestantes increparon a Natalia Compañón, nuera de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien había sido citada a declarar. Compañón declaró en el marco de la investigación de eventuales delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en un millonario negocio inmobiliario. Aunque la mujer salió del edificio de la Fiscalía protegida por policías, estos no pudieron evitar que fuera agredida por algunas personas que protestaban por los delitos de corrupción conocidos recientemente en Chile y que han salpicado a empresarios y políticos. La nuera de Bachelet es dueña del 50% de Cabal, empresa que está en la mira del Ministerio Público por haber obtenido con la intervención de Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria chilena, un préstamo del Banco de Chile por alrededor de 10,4 millones de dólares. El dinero se utilizó para comprar unos terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de 4,8 millones. El caso Cabal ha desatado uno de los peores escándalos políticos conocidos en Chile y su repercusión ha golpeado la popularidad de Bachelet, a tal punto que su hijo Sebastián Dávalos tuvo que renunciar a su cargo de director sociocultural del gobierno.